¿Figurito ya? ¿Me llueve de abajo? ¿Me viste? Te vi bonita, mi amor, te vi bonita Al mirarte muy linda te vi Yo ya no puedo mirarte de otra forma Porque de día y de noche pienso en ti Ahí está mi hijo Cuando dijiste ayer que me querías Al momento me enamoré de ti Vente conmigo, chaparra bonita Y disfrutemos del paisaje aquel Donde crecimos, hermosa mujer Y desde entonces empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué ¿Por qué no vamos es a el arroyito? ¿Por qué no vamos es a el baile aquel? Donde crecimos, hermosa mujer Y desde entonces empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué ¿Por qué no vamos es a el arroyito? ¿Por qué no vamos es a el arroyito? Porque no vamos es al baile aquel Donde crecimos, hermosa mujer ¿Por qué no vamos es a el arroyito? Y desde entonces empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué ¡Foente que no vamos es a mi Gracias por los aplausos ¿Puedes hacer? ¡No ha quedado que la sangre llama, compadre! ¡Ahí está pues! ¡Seguimos avanzando, compadre! ¡Ahí ya lo estoy dudando!